Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 8 de septiembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Después del asalto, un grupo de ciclistas ocurrido el jueves en el paso a desnivel de niños héroes en Inglaterra, la policía de Guadalajara ha reforzado la vigilancia con dos patrullas permanentes y oficiales motorizados que realizan recorridos en la zona de Pueblo Quieto, que son los asentamientos irregulares, a un costado de las vías del ferrocarril. Los recorridos se están realizando especialmente en los horarios de mayor afluencia en este crucero, tanto por la mañana como por la noche. Tras el desabasto cada vez mayor de medicamentos oncológicos en todo el país y de que niños con cáncer y sus padres pidieran apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes arrancó la campaña Milagro, encabezada por la Asociación Nariz Roja, que busca reunir 5 millones de pesos. Se pretende alcanzar esta meta o más para diciembre y comprar los medicamentos faltantes para apoyar a los estados de Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Chiapas y Yucatán. Un total de 298.729 estudiantes de educación media superior y superior, así como 19.560 académicos de la Universidad de Guadalajara regresaron a clases virtuales este 7 de septiembre para el arranque del calendario 2020-B, que concluye el 18 de diciembre. Por considerar que su participación no ha mejorado los desafíos de salud y retos económicos que ha provocado la pandemia del COVID, durante los últimos meses, los 10 gobernadores miembros de la Alianza Federalista, entre ellos el de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¡Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx! Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.